La madre de María decidió solventar el problema por sus propias manos tras no haber logrado convencer a su hija María de que renunciara a seguir a Cristo. Así que puso una pastilla para dormir en la bebida de María en un restaurante y, con la ayuda de su hija menor, subió a María al automóvil y la llevó a su pueblo natal en Guinea, junto con su hijo de 5 años. La madre de María era propietaria de varios negocios, y tenía una mansión de varios pisos en su complejo familiar, una lujosa casa de huéspedes y otros edificios. Un muro elevado rodeaba la propiedad, que también contaba con vigilancia privada. María estaba encerrada en una habitación. Su madre tenía un plan nefasto, había contratado a un brujo nigeriano para hacer cambiar de opinión a su hija. Nunca negaré a Jesús, aunque me mates. Seguiré adorando a Jesús, aunque no me dejes ir a la iglesia. Jesús está en todas partes. El brujo sonrió sombríamente. Tu madre me dijo que intentó matarte muchas veces y no pudo, dijo el hombre, pero quiero decirte que tengo algo más poderoso que tú Jesús. Mezcló un polvo extraño con agua, obligó a María a beberlo y luego le untó una loción sobre su cuerpo. Niega a ese Jesús o muere, le dijo. Nunca negaré a Jesús. Su madre ayudó al brujo. Al siguiente día, aplicó un polvo extraño en la cara a su hija. Cientos de llagas estallaron en la piel de María, pero al día siguiente comenzaron a sangrar. Mark, el hijo de María, no entendía lo que le estaba sucediendo a su madre y, cuando vio su rostro y su dolor, comenzó a llorar. Entonces, recordó que su madre oraba todas las noches antes de acostarse, así que le pidió a Adja, la hermana menor de María, que orara con él. Adja estuvo de acuerdo, pero primero se aseguró de que su madre no estuviera cerca. Jesús, por favor salva a mami, dijo Mark en oración. Ayúdala a recuperarse. Siete meses después, María se debilitó tanto que apenas podía moverse. Su carne olía como si estuviera podrida y Adja comenzó a sentir temor, así que decidió llamar a los amigos adventistas de María. María se está muriendo. Por favor, oren por ella. Ellos le pidieron que les permitiera hablar con María, pero Adja les explicó que su hermana estaba demasiado débil, y les envió una foto de su hermana. Los amigos adventistas de María lloraron cuando vieron la foto. Tu madre intenta matar a María le dijeron. Vamos a pedir a todos los miembros de la iglesia que oren por ella. Todas las iglesias adventistas de Guinea comenzaron a orar por María. Unos días después, el amigo adventista de María llamó a Adja. Sé que no es fácil que tu hermana viaje, pero, ¿puedes ayudarla a escapar? Le propuso. Te enviaremos dinero. Adja prometió intentarlo. Aquel amigo adventista contactó a Jacob Vale, el presidente de la iglesia adventista de Guinea, que envió dinero para el viaje de las hermanas a Conakry, la capital del país. Adja vio la oportunidad un viernes en la mañana cuando su madre salió para atender sus negocios, y el brujo salió de la casa para hacer un recado. Adja envió al vigilante a la tienda a comprar algo, y llevó a su hermana y a Marca hasta la puerta de la propiedad, donde lo subió a un automóvil, y le pagó al conductor para que los llevara a la sede de la iglesia adventista en Conakry. Durante el viaje de María y Marca ocurrió algo extraño. El vigilante de la sede de la iglesia vio una serpiente verde, amarilla y marrón en un árbol de mango junto a la puerta principal y pidió ayuda, pero cuando llegó alguien a ayudar, no pudieron encontrar la serpiente por ningún lado. Ese mismo día, María y su hijo llegaron a la sede de la iglesia, y los llevaron a una de las habitaciones para invitados. María estaba exhausta y cayó en un sueño profundo. La mañana siguiente era sábado, así que los ancianos de la iglesia ungieron a María y oraron por ella en la iglesia. Mientras oraban, María cayó al suelo inconsciente. Cuando recuperó la conciencia, estaba confundida y le dolía el cuerpo. Michel Guilavogui, secretario ejecutivo y tesorero de la iglesia adventista de Guinea, la llevó de regreso a la habitación de huéspedes para descansar. Mientras María dormía, una serpiente verde, amarilla y marrón llegó hasta su ventana, y entró por un agujero de la pared, tratando de encontrar el camino hacia María. Era la misma serpiente del árbol de mango que había visto el vigilante el día anterior. Uno de los miembros de la iglesia vio la serpiente de un metro de largo y alertó de ella. Varias personas se acercaron a la ventana, y trataron de sacar a la serpiente del agujero. Alguien hizo una antorcha improvisada colocando una bolsa de plástico empapada en gasolina en el extremo de un palo de madera y la encendieron. Cuando colocaron la antorcha en el agujero, la serpiente saltó y cayó al suelo retorciéndose. Michel saltó sobre ella, aplastándole la cabeza al instante. Horas después, el teléfono celular de María sonó con una llamada de un número desconocido. Ella tenía miedo de responder, pero la persona seguía insistiendo. Si siguen llamando es porque es algo importante, dijo uno de sus amigos de la iglesia. Contesta. La persona que llamaba era Adja, la hermana menor de María. Solo quería decirte que ya nadie te atormentará. Podrás mejorarte muy pronto. ¿Por qué dices eso? Escucha. ¿Puedes oír el sonido de la ambulancia? ¿Ambulancia? ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi mamá? No, no es mamá. Es el brujo nigeriano. Se cayó del segundo piso de la casa, se estrelló contra el suelo y murió al instante. Su cabeza está como si la hubieran aplastado. Al día siguiente, las llagas de María comenzaron a desaparecer. María renunció a todo por Jesús, a su lujosa casa, a su exitosa tienda, a sus dos automóviles y a su cómoda vida. Aún vive escondida con su hijo Mark porque su mamá sigue empeñada en matarla, pero su amor por Jesús es fuerte. Actualmente, le pide a Dios que le permita ser misionera en su propio pueblo. Sueño con que mi pueblo acepte el cristianismo. Quiero hablarles de Jesús. No puedo quedarme con esta verdad, debo compartir las buenas nuevas con ellos. La iglesia adventista del séptimo día enfrenta enormes dificultades para difundir el evangelio en Guinea y en otras partes de la División Africana Centro Occidental. Juntos podemos ayudar a personas como María y Mark con nuestras ofrendas misioneras de hoy. Parte del dinero se utilizará para construir la Escuela Secundaria Kobaya Academy en Conakry, Guinea. A María le gustaría que su hijo Mark estudiara en esta escuela algún día. Nuestras ofrendas también ayudarán a construir una escuela en Liberia y un centro médico en Nigeria. Gracias por recordar a María, a Mark y la obra adventista de la División Africana Centro Occidental en sus oraciones.